El exceso del sexo aburre, sí, el exceso de todo aburre Comer es increíble, comes en exceso, no te gusta Imagínate echar 12 polvo un día, te digo yo que te duele, que no es bonito, que no tienes ganas Pueden invadir Pueden invadir, eh, matchup contra Kayle es un matchup que no me convence demasiado Por ejemplo, Jax a Kayle la farmea Hostia, tiene un fidel No te concentres, tienes razón, tienes razón, no me concentro, full focus Ver tu stream en exceso no es malo, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo en esa, bro Es que no me fío De hacer control de F Para que se vean aquí dos meses La gran de budino, gracias, crack Tienen Kayle Que este matcha, la verdad, es que no sé de todo como es No es tan bueno para Kayle, eh, para Iredia, que yo sepa Normal sea pensar que es un matcha totalmente gratuita para Iredia, no lo sé Veramos como se Ahí, 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 ahí Que sufra, que sufra Aquí como un poco de ag, ¿no? Como que ha hecho Ha hecho la cuya y se ha quedado aquí quieto en plan Ah, me equivoco de minion, mierda Ah, pero farmeo aquí que ir, eh Esto, esto aquí no sabe nada rentable Mientras mi home la mata en medio Y que aquí ha perdido bastante farmeo, eh Bueno, tampoco muchísimo Pero ha perdido aquí unos cuantos minions, eh Vamos a hacer por ahí, porque no Voy andando Voy andando Voy a ver un momento Tus ojos son fríos como hielo Vale, ahora hay que matarlo Ahora aquí, 100% hay que matar a Kale Está fiel por arriba todavía Estoy cubriéndole Hay que congelar la línea Y buscar matarle Aquí tenemos que estar congelada todo el rato Aquí congelada A lo mejor son dúos, eh Está pegando un buen campeito Estoy jugando entero O sea, no puedo abusar Porque está todo el fiel Ya han quedado dos veces Bueno, nada Sería bien que aquí me venga Que no deje que No deje que fiel Todo el rato de salve a Kale Pero es que en verdad El doble farmeo Abajo va ampliando ventaja Y en medio Me sale mejor esto, tío Yo por mi sueldo ya mataría Tío este A quien sea Uf, perfecto De flashear No, le quiero liberar de hecho en torre No se voy a poder Creo liberar de 100 a 0 Y sin flashear ¿Cuántos cojones? No flashear ahí La verdad es que he echado bastante polla No voy a mentir Ha gastado flash Yo no Pierde 25 minions Yo ninguno Bueno Sólo tiene por Sólo tiene por Todavía No voy a hacer nada No voy a hacer nada Tío, a veces ahora no para desconectarse Como que está bujo o algo ¡Jesús! Si me viene Phil a gankear me puedo correr con los minions A veces no me muero ni de coña No sé que tenga ulti ya Que no creo ¿Cómo está? ¿Por dentro ya? Pues sí que tiene nivel 6 ya Tío, no sé cuántas veces me ha gankeado el filler Tío Y lo peor es que ahora no tienen ventaja Tío, lo que he dicho antes Estaba bien porque pillaba ventaja Es que no tienen ni ventaja Tío Es que están perdiendo ahora los matchups Y pierde aquí la oleada entera Tío, no sé cómo se ha podido meter por línea Tío No sé cómo se ha podido meter por línea Tío Pero me está pidiendo un campeón El filler, tío Que ya más le va a la MQ Me ha empezado a jugar Otra partida la perdemos Es que ha venido a tenerlo 4 veces, tío Es que mi jugula se está masturbando En la jugula o algo Lo vi centrar al boost Yo no lo vi Es que nada, que os de fide Tienen 0 counter play, tío Tienen 0 counter play Tío, la ulti Estoy muerto Sí Es que no ve a feria Es que puede estar todo aquí, tío Buah 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 Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Mamma mía Buah Esta es la segunda La segunda La segunda Esto es bastante difícil, esta partida va a estar complicadita Esta partida va a estar complicadilla Esta partida va a estar complicadilla Que no puede farmear No suelo estar aquí de ahora mismo, la verdad Probablemente esperando a FIDE para gankearme Lleva sin farmear como dos minutos Bueno, a lo mejor dos minutos exagerados Le dice, bro, ¿no ves que no puede farmear Kale? En plan, no tienes que forzar con Gerard, si es al contrario Pues nada, eso quiere hacer por su chocho gordo Me toca posear Tengo dos mil de oro Puedo ir para abajo Ah, no mató a Naku No sé por qué mató a Naku O debería matar a Naku Debería Tengo dos mil de oro 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 O estar arriba esperando en línea Bueno, sí es que no sé si hemos visto Alfiler Se me viene con la Wipty y me one shotean Una putada No hay counterplay No lo hay Lo que pasa aquí Estoy muerto ¿Estaba abajo? ¿Diste con la R? ¿What? ¿Diste con la R abajo? No lo he visto ¿Esta partida soy yo? Estoy que no me entero Una mierda No vi que tirar Con la R abajo What the fuck Solo 50 minions Pero es que hay que ir Ahora hay que llegar arriba Tío 100% hay que llegar arriba No sé ¿Por qué no me ha tocado en la cuba? ¿Pチャンネル no me ha tocado? Tengo un recinto No, 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 no. Te voy a quedar esta partida, tío. Estoy poniendo de mi parte, papi. Estoy poniendo de mi parte, papu. Pero este da bien que yo machar a Olaf, tío Olaf lleva Malmortius Creo que le meto un one shot ¿Cómo sabes si comprar Doran Blade o no? Pues cuando quiera más vida base, cuando quiera un RDG mejor, se lo ha robado Esto mucho me lo esperaba, eh Tengo que admitir que esto mucho me lo esperaba Como New York City Eh, tu, 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 tu Uah, qué feo Se va a quedar Acaba de llamar Nacho Vidal Que te la guardes, que la complejas al pobre Ah, sí, bueno, sí, bueno, eso Eh, no sé si me cuese eso, no, tío Tengo bastante tenacidad, ¿no? Tengo bastante tenacidad De momento voy sin el QSS Si luego veo que me hará falta, pues me lo haré Probablemente luego me lo haga, pero es que de momento Quiero un death dance Quiero un death dance como el comer Let's go ¿No se muere? No puedo verá Ufff Tu de verdad Quedate, quedate Madre mía, vaya partidita Tengo que admitir que no pensaba que Sería tan tan bien Heredia Antes de empezar el challenge Bueno gente de YouTube Recuerdo que me sigáis en Instagram Instagram.com.weirdrip Y que me deis like al vídeo No sé si os subir o no, pero si os subo Luego queda guay Eh, se ha bajado la account Que flipas, ¿no? Un poquitín ahí, sí No tengo visión porque, en verdad, no sé dónde están Me han bajado por abajo todo No es que para nada Doy mil de oro Yo creo que es antico Como un niño que es santa Hostia Estoy muerto Bueno, lleva menos a una, pero Es que no hay con triple a esa mierda, en verdad Ulti de Odaf No he podido tunear Morgana R Zonias Y ulti de Miss Fortune Un poco jodido A ver, a cambio pillamos aquí torres por todas partes Es un uno por uno No está mal de todo Pero a lo mejor si con QS Y vendría Aunque no si con QS Y tampoco me ayudan mucho En plan Creo que me muero igual Vale, que creo que han hecho un combo muy bueno, tío Creo que simplemente estaba jodido Debería haberme pegado aquí en una situación más cercana, mejor Haberle pegado a Odaf No sé No sé qué habría hecho de todo Pero bueno Pillamos dos torres Sí Dos torres Tres torres Arriba Hostia Ha matado a Zir Esto es una estera Porque tiene un daño Oh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sin miedo? Cabrón Hostias Y sal Vaya, vaya, vaya Vaya trolleadas Se han marcado bien de todos Y Ezreal ha saltado ahí En plan No entiendo qué ha hecho Ezreal Están todos para abajo Voy para el medio entonces Alguien de ellos va para el medio Odaf Vamos a Flash y Ulti Necesito que mi equipo se fede Para ganar esta partida Vale, como yo digo yo Que cojo al Hostias Ah, te me han muerto Qué muertín Uy Me la llevo Cinco personas aquí No sé cómo vamos a jugar esta partida Me estoy un poco nervioso Porque de verdad No sé cómo enfocarla Hasta que haya Naso Supongo que esperamos al Nasor Y ya está Supongo que esperamos al Nasor Y ya está Vamos a lo que te deciden No creo que pillen nada A cambio de esto Pero Pero estamos dando pasta Se ha llevado a Shaddon Kale Y Kale entre mis Shaddon de ahora Bueno, es un Shaddon pequeño Y la muerte de Azir Kale va a ir fuerte Creo que es que ahora es mejor Porque Edice creo que va a ser bastante inútil A ver, no sé Ezreal no lo van Y Azir tampoco lo van En verdad Hay que esperar al Naso y a Zerno Bueno, a mí este rato por mí Como chica persona Tengo que jugar más paciente Tengo que ser más inteligente Porque van a ir siempre a por mí A saco De agua que pierda a Antor De agua que pierda a lo que sea Van a venir a por mí A saco El problema es que tenemos Azir, Karma, Ezreal Entonces Campeones que quieren jugar con rango Quieren jugar poco a poco Y tenemos una heredia Tío, que yo quiero ir a muerte Yo no puedo pokear Yo no puedo entrar un poquito Y salirme Yo entro o no entro Entonces junto pasa difícil Hombre, en verdad que puedo jugar Speedpush Pero Speedpush cuando esté en Nasor Porque si no Me viene y no pillamos nada Básicamente nos falta esperar a Nasor Para poder ganar la partida Nasor está vivo Yo abajo Conte Deport Si hiciera falta Qué bien Debería ser Free Nasor Nasor en 15 A lo mejor me baja a mí ahora mismo Todo el mundo Vale, veo a Fidel O no, es un Fidel falso Veo a Glaf Qué bien le ha hecho mi equipo No tienen que forzar Yo tiro aquí gratis Me ha hecho muy bien mi equipo Me ha hecho muy bien mi equipo Vale, ahora me han hecho muy mal Qué cojones ha hecho No sé, puedo Vale, buenas tardes Aquíballos No 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 Ahora es más fácil para mí Es que soy M17 En su equipo de top X13 A 14 acaso ahora mismo 13 feeders 15 Es que por eso he hecho 1 para 2 No estoy seguro si me da bueno Si me mete ulti morgana Un Olaf con la R que no me puedo stunear Me mete bastante Pero bueno Lleva face Lleva genail Hay que pillar el dragón Y deberíamos intentar acabar la partida ahora Deberíamos intentar acabar la partida ahora Porque si no Si que se puede A ver a priori tenemos un buen equipo En el de quien tenemos a Zir Pero no quiero depender de gente Que no soy yo Si lo de las ulti Esto nos viene como el puto Tenemos karma y dice En plan tenemos ulti muy mierdas Todavía somos un kenen Un orm Cosas así Doble de viento Un rumble Hay que jugar 1-4 ahora Significa eso 4 en medio 1 abajo O arriba Bueno Vamos para abajo, ya está. No es lo para defenderlo, la verdad. Voy a poner focus. Hay que ir para arriba ahora. La verdad es que yo ahí agrupado no aporto demasiado si me agrupo así. Me puse mucho mejor, estamos 5 juntos, es que si entro voy a morirme. 100%. Por eso ahora deberían estar yo 4 arriba. No tiramos nada solo. 4 arriba, yo en medio y abajo. Lo corto, hay medio y otro. Vamos. Ya grabé el chat. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ssshhh", msshhhh. ¡Gracias! Están chasando, pegaros, pegaros Ganamos aquí partidas, que ganamos partidas No estoy ni viendo, pero solamente están pegando un 3 para 4 ¿Ves? Ya sé que he ganado partidas No tengo ni que mirar Simplemente lo sé K16, se han rendido No tiene sentido, es que son muy malos, tío Si están chasándome a mí abajo dos personas ¿Por qué se pegan arriba a los otros? Vale, vale, bien, bien Puf, me están empezando a doer los dedos Me suele doer a veces los antebrazos estos últimos años Depende de qué momento Pero es que tanto jugar y de día seguido Quiero ir a un campeón que ya sabéis que es Requiere mucha vida mecánica Es muy skillet y tal Tengo los dedos como cargados, chaval En plan, de darle las Cus y las Es y las Erries y todo Tengo los dedos como cargadísimos Tengo los dedos como cargadísimos